Hola, soy Pia Costantini, estamos acá en el local de Amazonia Almanatura que se está inaugurando hoy. Amazonia Almanatura es un local sustentable del bienestar de la persona. Pensamos en cada producto, en cada detalle, desde la materia prima hasta el packaging que se llevan. Todo está pensado para que sea sustentable y que armonice con la naturaleza. Tenemos ropa de yoga técnica y después ropa para todos los días. También tenemos una línea de cosmética natural, de aloe vera. Y después tenemos una línea de aromaterapia, aceites esenciales, aceite para masajes, sales marinas. También tenemos unos kits con piedras, cristales sanadores, donde explicamos cada piedra para qué chakra corresponde y qué bienestar le hace a la persona. Y tenemos varios kits. También en yoga tenemos el kit de la postura del sol, donde explicamos cada postura y cómo comenzar a hacer yoga. O sea, nuestra idea es tratar también de ayudar a la gente. Por lo que nosotros sabemos, nos gusta transmitirlo para que la gente sepa cómo usarlo y si puede mejorar su calidad de vida, mejor. Bueno, los esperamos acá en el local. Espero que vengan. Muchas gracias por todo.